Debido a que este año ha incrementado su gasto operativo a causa de la violencia que azota la entidad y la pandemia por la COVID-19, confirmó que el Pleno del Congreso Estatal aprobó un exhorto para que el Gobierno del Estado aumente a 14 millones de pesos el apoyo anual que se otorga a Cruz Roja Colima. Pero bueno, Cruz Roja por ejemplo nos dice esto va a impactar en acceder a mayor número de ambulancias que puedan atender a más municipios porque tenemos ahorita únicamente seis de esas seis, tres están comprometidas porque ya llegaron a su vida útil y las otras tres están próximas a llegar a su vida útil. Para la legisladora es importante que la Cruz Roja cuente con los recursos necesarios para seguir prestando servicios médicos a los colimenses. Afirmó que tras la ola de inseguridad su operatividad incrementó considerablemente. Nosotros presentamos este exhorto para que el incremento se presente en el presupuesto del año 2023. Entonces ahora que lo que nos corresponde, bueno en mi caso como presidenta de Comisión de Desarrollo Municipal, claro, es estar cerca de las instancias a las que exhortamos que fue la dirección de egresos del Gobierno del Estado, también a los municipios para que apoyen. La diputada Fernanda Salazar consideró necesario este aumento de presupuesto ya que en los tres últimos ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022 la Cruz Roja ha recibido 8 millones 391 mil trescientos treinta y tres pesos por año. Manuel Pozos, Mega Noticias.